Música Hip, el conocimiento floreciendo y el saber Hub, el movimiento a efectuar y emprender De teacher caretuan en la escuela suele aprender El hip hop inteligente, consciente y su poder El hip hop abre la conciencia para crear Mucho antes de taggear, bailar y rapear Elevamos los sonidos que el DJ solo mezclan Si faltan los equipos el vivo puedo escuchar Maestro de ceremonia en la calle me he graduado De la academia vico el filósofo educado Por eso no apoyo lo que les han enseñado La violencia y la droga no son elementos aceptados En la calle de Nueva York me vieron nacer Para ilustrar al que estaba a punto de perecer El hip hop es la cuna que me vio nacer Por eso es que de bobo clave está hecho mi ser Hip hop quieren Hip hop quieren En hip hop que aprendí de Nash en poesía En la lucha del incomprendido y su travesía Revolución y resistencia Unión colectiva de consciente Ante la insolente sociedad en decadencia Por eso hay que sembrar amor en cada evento Para que no muera este movimiento Es intento, viendo como me reinvento Mejorando el pensamiento, practicando los de fundamento Dios hizo un mandamiento El hip hop y sus elementos Solo soy un instrumento haciéndolo contento Aquí somos del gueto ganando No respeto, no te metas con mi gente O si no te veto Mi arte represento Siempre la pista bien lento Me presento B-B-B-B-B-Dance en el pavimento Pop-in, lo-him Mi acento en cada movimiento Por eso el presentimiento de que Hip hop quieren Hip hop quieren H-I-B-H-O-B Hip hop, hip hop, hip hop Quiebra como cada home Solo cita y dispone contra el que se opone En batalla o en canciones llegando a los corazones Dirigiendo la ceremonia como fútbol simeones Nunca van a hacer que el juego yo abandone Vuelvo como Jordan en mejores condiciones Bailando con los balones hasta que yo corone Enseñando a estos raperos vendidos por dinero Que solo hablan de sus números primero Diciendo yo hago lo que quiero Pero para el hip hop no son verdaderos Hip hop por hoy Hip hop lo que soy Hip hop donde voy Por el hip hop estoy Por el hip hop que oí El hip hop que vi Por el hip hop que sentí Por el hip hop que viví Hip hop quieren Hip hop quieren Hip hop no muere Si hay verdadera gente